Es por ti que he vuelto a soñar, vuelvo a respirar, realmente tú eres mi amigo Como puedo agradecerte, me viste vida al conocerte, por el resto de mis días viviré para ti Tuvo el tiempo en mi mente, tu palabra en mi presente, yo por siempre te amaré Es por ti que he vuelto a soñar, vuelvo a respirar, realmente tú eres mi amigo Y es por ti que he vuelto a reír, he vuelto a vivir, eres todo lo que siempre he querido Me siento como un niño sonriendo, cada vez que te pienso Es que tu amor me abraza a mí, yo siento que sin ti yo no puedo, sin ti yo me pierdo Es que tú eres todo para mí, por eso voy a agradecerte, todo lo que me has dado Mi vida es para ti, cada día mejor Mi canto es para ti, mi inspiración es por ti, mi vida es para ti, cada día mejor Fue bonita esa mañana cuando mis ojos te encontraron, al fin yo te vi Muy juntito a ti yo me vi Esa mirada dulce, mirada fiel, la que me hizo ver, una mano abierta sin explicación Tuyo es mi corazón Es por ti que he vuelto a soñar, vuelvo a respirar, realmente tú eres mi amigo Y es por ti que he vuelto a reír, he vuelto a vivir, eres todo lo que siempre he querido Me siento como un niño sonriendo, cada vez que te pienso Es que tu amor me abraza a mí, yo siento que sin ti yo no puedo, sin tu ilusión me pierdo Es que tú eres todo para mí Es igual que yo te vi, todo fue una fiesta para sí Bailando en la fiesta, una gran sonrisa me cautivo Y fue tu abrazo que conquisto Vuelvo a creer, vuelvo a nacer, por ti puedo ver que es por tu querer Pues sigo en pie, me haces entender que sin ti no vivo, ni respiro, ni camino, ni por un poquito Es por ti que he vuelto a soñar, vuelvo a respirar, realmente tú eres mi amigo Y es por ti que he vuelto a reír, he vuelto a vivir, eres todo lo que siempre he querido Otra vez John Moreno, cantando al único que lo merece Jesús, Jesús, dale